Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ...de vida y sensibilidad, eh. Se trata de Karen, una niñita con cáncer que conoció por primera vez en su vida aquel lugar que siempre había querido conocer, el mar. Karen tiene 10 años. Hoy verá realidad su sueño y nosotros la acompañaremos en el viaje. Ay, estoy tan feliz. ¿Estás tan feliz? Sí. Bien, ya no veo nada, eh. Ay, estoy tan feliz, papi. Eres tan solo un sueño, pero en ti sueña el mundo y su mudez habla con tus palabras, decía el poeta Octavio Paz. La pequeña sueña con conocer el mar. Solo ha escuchado de él o lo ha visto en libros y en la televisión. Hoy percibirá su olor. Sentirá la brisa del viento. Observará el ir y venir de las olas. Veamos su reacción. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por allá? ¡El agua! ¿Están bonitos? ¿Me quieres meter? ¿Sí? ¿Estás contenta? ¿O estás triste? ¿Por qué lloramos el túnel? ¿Eh? Hermosa. ¿Por qué lloramos? ¿De alegría? No puedo creer esto. ¿No puedes creer? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué no lo puedes creer? La inocencia, el anhelo cumplido, la felicidad, las risas de la infancia que alimentan el alma. Aparecen cuando por fin Karen toca el agua. Conocer el mar es un regalo para Karen, luego de una larga temporada de entrar y salir del hospital. Esta niña a su corta edad vive su propia lucha personal. Es una guerrera en contra del cáncer. Mañana, al cumplir sus sueños, el sistema inmunológico de estos pequeños se fortalece y les permite seguir su batalla contra la enfermedad, informó Adriana Luna.